Y volvemos entonces junto a Luchito Ugalde a revisar más noticias. Este hecho fue insólito, pero también bien triste. Lo pasaron súper mal. Era un matrimonio que tenía una hora escendada en el registro civil. Llegaron y el registro civil estaba cerrado. Y cerrado, cerrado, pero sin nadie dentro, nadie que atendía. Ella, mira, como se pueden ver en las imágenes, ya vestida de novia, él también listos para culminar un proceso largo, porque ellos llevaban una relación ya bastante extensa con cinco hijos. Y ahí en la comuna de San Bernardo tenían su hora dispuesta para las 10 de la mañana. Pero cuando llegan, se encuentran que efectivamente no hay nadie. Empiezan a tocar la puerta, nadie contesta. Llaman a un amigo abogado y el abogado le dice, tienen que llamar a Carabineros para dejar constancia de esto, Lucho, ¿no? Mira, 10 segundos de sinceridad. A mí me hubiera pasado eso mismo, les quemo el registro civil, te lo juro. Ay, Luchito, no digas esa cosa. Te lo juro. Por favor, Lucho, ya por Luchito, que anda ahí incendiario. ¿Sabes qué? Es que sabes qué, yo lo encuentro que es terrible. Es terrible porque lo que ella cuenta, lo que cuenta la novia, es que la fecha estaba pedida hace un año. Hace un año estaba pedida la fecha. Ella fue incluso el día viernes. Fue al lugar. Sí, le dijeron, está todo listo. Llegaron allá y estaba cerrado. Y más encima, ellos hacían la ceremonia en el registro civil y después se iban a celebrar el matrimonio. Con la familia, tenían todo comprado. Tuvieron que celebrar igual. Igual. ¿Qué iban a hacer? No se iban a quedar con las cosas. Entonces, la falla es incomprensible. De verdad es incomprensible. Lo decía Jean-Philippe que el novio tenía un amigo abogado y el amigo abogado le dice, llama a carabineros para dejar la constancia de este hecho para eventualmente presentar una acción legal después. Porque ya es incomprensible que te den la fecha un año antes y que más encima llegue la novia después, el día anterior, el día viernes, a confirmar. Llegó el día viernes, tocó, fue y le dijeron, sí, está todo listo para mañana, no hay problema. Y llegan y está cerrado. O sea, para ellos debe ser uno de los días más importantes de su vida. Esotéricos, Lucho. ¿No será esto una especie de señal, Monse, que uno llega y está cerrado y es la misma vida la que te está diciendo como, no, vamos padre, mejor que no. Tienes cinco hijos y aquí van a nacir. En este caso, no. Tienen cinco hijos, llevan años. Pero es que hay cachado que de repente tienen relaciones largas, se casan, pum, y ahí viene el problema. Ya no soy mal agüero, es verdad. Sí, pues, ya ha pasado. No sé si cuando tienes, mamá, tienes cinco hijos y todo, pero qué raro. ¿Por qué? Diez años juntos, cinco hijos, separarse, sigue un cacho ahí. Ese sí que es mal negocio. Oye, pero lo que sí, como decías tú, Lucho, esto claramente tiene que tener algún tipo de acción judicial, ¿no? O sea, no puede ser que quede como si nada hubiese pasado impune, sobre todo considerando que era una fecha agendada, reconfirmada por la misma novia el día anterior. Y produce un desaguisado tremendo, no solamente en el caso específico del hecho de no poder casarte, sino también todo lo que involucra con tus invitados e invitadas, con la sensación de que tienes que celebrar algo que efectivamente no se consumó. Claro, es extraño. Oye, veamos la nota con los detalles de Chilo Vicio Noticias. Muy importante para nosotros, debido a ya tanto tiempo. Copa en manos para un brindis. Había que celebrar. Tras cinco hijos y 20 años juntos, al fin se casaban. O al menos esa era la intención. Decidieron festejar con los suyos de todas formas, pese al mal rato que vivieron horas antes. ¿Y qué? No, no hay ni un guardia, nada. No, no hay ni un guardia, no hay. No hay nada. Entonces, ¿qué? Vestida de novia en plena calle, acompañada de carabineros, solo pedía una explicación. Piense que en el registro civil de San Bernardo le habían confirmado la hora para el matrimonio, al llegar a la oficina del servicio se encontró con la sorpresa que estaba cerrada. No, en el correo sale, en el correo sale que es la oficina. ¿Más encima le confirmaron? Sí, correo de muestra de confirmación de hora. Encontrarse, no sé, por vestidos de novio, de repente, ahí en el registro civil y estar cerrado. Estábamos con nuestra familia, los testigos, estuvimos esperando hasta como a las 12, 12 más o menos. Fuimos a preguntar, no había ningún número. Jenny es la novia, estado que mantiene porque no se pudo casar. Guillermo, su pareja, aún no su marido, llegaron en compañía de familiares y amigos este sábado a casarse, pero no pudieron. Esperaron horas por una respuesta, una que hasta ahora no llega. Está cerrado, ¿eh? Porque yo con esto, justo quiero que me lo mando, porque... Porque me he mandado hace daño, o sea, ni siquiera me llegó un correo diciendo, ¿sabe quién? ¿No hay disponibilidad para ese día? No sé, pues esperamos harto, ilusionados afuera, con los papás, esperando a que llegara alguien, pero no llegó nadie. En su desesperación, llamaron a un amigo abogado, quien les recomendó que avisaran a carabineros como testigos de la situación. Dejaron la constancia, no de un delito, sino de una situación que jamás pensaron vivir. Acá con carabineros para ratificar que el registro civil aquí en Victoria 383 efectivamente está cerrado. Y hoy día había una hora para un matrimonio. Para nosotros igual es duro, duro, porque, como les digo, tenemos cinco hijos y tanto esfuerzo, y para nada. La hora fue pedida hace un año y todo iba bien. Los preparativos, el vestuario, incluso la fiesta post ceremonia, todo estaba listo. Más aún cuando Jenny fue el día anterior al registro civil a confirmar la gran cita. Fui el viernes, yo fui el día viernes a preguntar sobre un documento que tenía que llevar. Y yo le dije ya, porque yo tengo fecha para mañana. Y me dijo, sí, está todo listo. Entonces, y encontrarnos el sábado con el registro cerrado. No sé, por último, un llamado a decirle, oh, lo equivocamos, lo agendemos, no sé. Pero pese a la desazón, decidieron no echarse a morir por la situación. Como todo estaba armado, hicieron su fiesta igual. Así que, nada, gracias por venir. De verdad son cada uno de ustedes que está aquí. Sí, vamos, Sancho. Porque tienen un espacio en nuestros corazones. Lo supimos tomar nosotros también a bien, porque dentro de todo dijimos ya, la fiesta va igual. Aún no saben qué hacer, porque siguen impactados. Solo tienen claro que tomarán acciones. Sí, estoy viviendo el río y yo voy a tomar acciones legales hasta donde lleguemos. Voy a tomar hasta las últimas consecuencias. Intentamos comunicarnos con el registro civil, pero no contestaron nuestros mensajes. Finalmente, esta pareja pretende retomar la obra. Simbólicamente, al menos, sí prometieron estar juntos para siempre. Bueno, ¿sabes qué? Lo importante es que la fiesta siguió. Y que el amor continúa. Y que el amor continúa. Claro. Claro, obviamente que la rabia, el desconcierto, pero lo que dicen ahí, se repusieron e hicieron la fiesta. Tenían la comida lista, los invitados todos preparados. Entonces, si se hubiesen echado a morir por eso, hubiese sido más triste todavía. Así que la fiesta continuó. Yo no me he casado porque me da un pánico que me pase algo así. Así que por eso me he mantenido un poquito al margen. Uy, no te he casado porque te da pánico que no llegue el juez o la jueza del registro civil. Claro, imagínate ese desaguisado, lucho, güey. No, los discursos de los jueces y juezas de cuando te casan son súper buenos. Te hablan del amor, de la fidelidad, del cuidado mutuo. Hay algunos que son muy poéticos, porque hay otros que son como más del trámite. Pero en general a mí, en el último tiempo, me han tocado jueces que realmente se toman su papel muy en serio y dan súper buenos consejos respecto al matrimonio, a la pareja y a la convivencia. Al parecer se está dando cada vez con mayor frecuencia esto de que se hace la ceremonia civil y se transforma también de alguna manera en una ceremonia que tiene los tintes de la religiosa, ¿no es cierto? Donde están los invitados, se produce una especie, muchas veces lo hacen con un ritual que cada pareja puede tener. Entonces los jueces ya dejan ese rol tan práctico y comienzan a hablar un poquito también de lo sentimental que esto trae. Yo cuando me casé, me casé por el civil nomás. Y también me tocó jueza con un lindo discurso. Y claro, como es la ceremonia que uno tiene. Y me acuerdo que mi papá me decía, pero es que ¿cómo? Porque igual él le hubiese querido que me casara por la iglesia. Me dijo, ya, cásate como queráis y todo, pero por lo menos... Pero cásate. No, le daba lo mismo. Pero por lo menos déjame llegar contigo del brazo. Ah, ya, bonito. Porque en los matrimonios civiles no se llega del brazo. Entonces ahí hicimos toda una caminata con mi papito del brazo hasta donde esta mesita, que uno hace una mesita con una fresita y una cosa, hasta el matrimonio, hasta que estaban las juezas. Y ahí obviamente los discursos, el canturreo y toda la cosa. Claro, porque lo que dice el juez o la jueza es bastante breve en general, ¿no? Se hace como una explicación bien práctica del contrato que se está asumiendo. Y luego vienen todos los chiches, adornos que uno quiera poner como pareja o como familia en la ceremonia en particular. Así es. ¿Y de eso, hace cuánto? Hace como 40 años que me ocurrió esto. Luchito, usted se casó por el civil, por iglesia. Bueno, yo sé que usted es un hombre muy conservador. Me imagino que por la iglesia. ¿Cómo fue? Sí, por la iglesia anglicana, no por el civil solamente. Ah, civil solamente. Solo por el civil. Y me estaba acordando que un amigo de mi señora, invitado al matrimonio, de regalo le ofreció llevarnos a la oficial civil. Porque había que pagar como 50 lucas, creo que era para llevar a la oficial civil al lugar donde nos casamos. Yo me casé un sábado, por eso me da tanta rabia y empatizo tanto con esa pareja. Porque nosotros nos casamos un sábado, en la tarde. Entonces, este amigo, me acuerdo, y además le sumo otra cosa más, científicamente comprobado que las parejas tienen dos estrés de alto nivel durante su... Vida de pareja. Mientras su pareja. Uno son los matrimonios en la vida de pareja, gracias Monse. Uno son los matrimonios y lo otro son los cambios de casa. Son los momentos más altos de estrés que tiene una pareja. Y el nacimiento de los hijos, se te quedó uno fuera del cintero, ¿verdad? Pero ¿sabes qué? A veces es distinto. Puede ser, los míos fueron relativamente tranquilos, no llegamos al nivel de estrés. Yo creo que fueron los cambios de casa y el matrimonio, fueron tranquilos en general. Y la compra de Navidad, Lucho. Y este amigo... No, y nosotros hacemos la gran esquepa, ya no nos regalamos. Hacemos la gran esquepa, no nos regalamos. Podríamos enumerar los grandes estreses de la pareja. No, y si ahí nos ponemos ya cuando te encuentras la cartita que no tenía que ser, la boleta que no tenía que ser, y ahí empieza el atraso en el momento en el que nos esperaba. Yo creo que en la lista de los estreses de la pareja, el primer punto es ser pareja. Eso ya es suficientemente estrés. Y de ahí vamos enumerando para abajo. Pero me arrisa esos rankings de los estreses, porque yo también he conocido un ranking, me lo dijo una psicóloga, de los principales factores estresores de la pareja son lo que dice Luchito, pero además la llegada del primer hijo, porque eso cambia mucho los códigos de la pareja. Claro, quizás el después. Porque te cambia mucho la rutina. Quizás el después, claro. Claro, quizás la llegada del parto no, aunque puede serlo, pero es como cambia la rutina y cómo acomodarse a estos nuevos roles. Y además que igual afecta en todo sentido, porque de repente uno pasa de tenerse un nidito de amor y después está lleno de pañales con el dolor. Entonces uno dice, ¿qué pasó con este nidito? Ahora es un nido de pañales y de otras cosas. Claro, y en un momento hay uno que se preocupó de construir este nido. Hay niños que nacen con chiles. Pajita, pajita. Y se pegan a la cama y no los pueden sacar de la pieza. No, y esa cama que era, claro, como dice el Janfi, un nido de amor, ahora pasa a ser mudador. Un mudador, efectivamente. Tal cual. En la noche uno agarra la guagua, la ponía en la cuestión, y además que la muda en la noche de las cosas duras de la maternidad y la paternidad. Y cuando surge esa aprensividad que puede pasar con papás primerizos, que es como, no te voy a ir para allá porque lo puedes pisar, pero si está ahí, ¿no? Pero por qué es como terrible. Es que yo, mi primer hijo prematuro, pues nació de un kilo ocho. Chiquitito. Chiquitito, chiquitito. Entonces yo me lo llevé a la casa de dos kilos, dos kilos cien. Ya. No dormí en meses. Estaba todo el rato viendo si respiraba, si no respiraba, y como son tan chiquititos, tienes que despertarlo cada dos horas a que tome papas. Entonces yo despertaba, me lo ponía en la pechuga, y tenía que con un algoncito mojado ir despertando porque se quedaba dormido. Entonces había como que... Porque de verdad son muy chiquititos y no toman, no tienen, y había que despertarlo y mantenerlo despierto para que tomara. Sí, yo me acuerdo. Y así el cabro hoy día hasta el día de hoy es un mamón. Pero era bonito también ese proceso, yo me acuerdo. Bueno, mi hija ya de ocho años, pero cuando uno se levantaba ahí sacando los chanchitos y todas esas cosas, hoy día ya una pre-adolescente prácticamente, porque hay que achar que los cabros de chicos hoy día ya son como... Cuando despertaban hasta el cuello. Sí, pues, como que ya me conversa cosas, no sé, me estaba hablando del fiscal nacional hace un rato, y yo decía, pero... Papá, yo creo que la elección del fiscal tiene mucha irregularidad. Yo decía, pero hija tienes ocho años, hablemos de otras cosas. Es que esa niña... Esa niña, crecen tan rápido. Oye, bueno, y entonces de Luchito Ugalde nos vamos a la estación central, a la estación central donde Dani Muñoz, yo creo que a Dani Muñoz le puede pasar.